Muy buenos días, estamos en una transmisión en vivo, en donde estamos viendo una excelente campaña que creo que todos podemos agradecer a favor del medio ambiente y bueno, nos encontramos con nuestros candidatos, candidato a presidente municipal Adán Silva y también el candidato a diputado local, nuestro amigo Rubén Romano Rodríguez. Entonces, bueno, pues que nos digan cuál es la iniciativa, cómo funciona esta bonita labor, candidato. ¿Qué tal, Rosy? Muy buenos días. Pues de antemano, darte las gracias y gracias a los jóvenes que hoy nos acompañan para llevar a cabo esta campaña de reforestación en beneficio de la ciudadanía y del presupuesto de todos nosotros como ciudadanos de aquí de Palmar de Bravo. Hoy tenemos que empezar a cambiar la manera de ya no ser muy insensatos con el medio ambiente. Hoy venimos a empezar a reforestar. Es un trabajo que hemos hecho de toda la vida y hoy el compromiso es que vamos a cambiar el municipio por un municipio verde, por un municipio con demasiada vegetación. Por eso hoy es a sembrar árboles, es una campaña verde de reforestación en beneficio de todos los ciudadanos que conformamos el municipio y por supuesto de todos los vecinos de las comunidades aledañas. Entonces, hoy este compromiso es para los ciudadanos, en especial del Partido Verde, de Adán Silva y por supuesto de todos. Vamos con el verde. Vamos a sembrar ahorita un aproximado de 350 a 400 dependiendo cuánto tiempo nos dé. Hoy es la primer parada que hacemos aquí en el Camino a Limones, aquí en el paraje denominado El Moral. Vamos a reforestar aquí el Camino a Limones que como vemos ya no hay mucho árbol, mucha vegetación. Entonces el compromiso es vamos a sembrar árboles, es una campaña verde de reforestación. Sabemos que no es la primera vez, bueno ya tiene antecedentes en estar reforestando, ¿se atrevería a que nos invite a que nosotros seamos testigos de dónde están los arbolitos que ya han sembrado? Por supuesto, en un momento pues nos damos una vuelta en unos árboles que sembramos hace un año, hace dos años, hace tres años y ahí están las pruebas de que nosotros sí queremos que esto cambie. Ya nuestro planeta necesita que nos volvamos más humanos con él, más amigables. Entonces hoy el compromiso es vamos a reforestar, hacerles la invitación de que todos aquí los ciudadanos que gusten acompañarnos o si alguien se interesa en algún arbolito, créanme que se los vamos a dar de una manera desinteresada porque es para beneficio de nuestros ciudadanos, de nuestras tierras, de nuestro municipio. Y también decirte que si Dios lo permite y nos favorece el voto, vamos a tener la dirección efectiva de ecología y medio ambiente, donde se le va a dar seguimiento a todo árbol que se plante y que el compromiso del municipio sea que se logre enarbolar nuestro municipio y que se tengan árboles de tres, cuatro metros, entonces el compromiso habrá concluido del presidente, de sus regidores, del municipio. Entonces hay que reforestar esta campaña, es una campaña verde, una campaña de reforestación en beneficio de todos los ciudadanos y por supuesto de nosotros mismos. Por supuesto, gracias, excelente día. Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Pues primero, estamos contentos aquí con esta reforestación. Quiero también hacer la invitación para todos los jóvenes que se unan a este tipo de iniciativas. Hacer mención también que es muy importante al momento de reforestar, que no abandonemos los arbolitos, que los cuidemos, así como cuando se siembra el maíz, por ejemplo, esa planta que no abandonamos y que esperamos para que nos dé el fruto o nos dé el maíz, pues de igual manera podamos llevar a cabo este tipo de acciones en beneficio también de estos arbolitos, que ahorita se está sembrando cedro blanco, que es adecuado para esta región y que bueno, a final de cuentas lo que nosotros necesitamos es cuidar el medio ambiente, sembrar más árboles, porque hemos descuidado mucho la naturaleza y hoy es el momento de poder ayudar, ayudar aquí a la naturaleza y a nuestra región. Muy bien. Candidato, disculpe, le puedo ceder también el nombre. Sí, sí, sí. Pues yo creo que empezamos por casa, ¿verdad? Si en casa hacemos las cosas bien, yo creo que afuera podemos dar imagen y ejemplo de que desde casa estamos poniendo orden. Hoy, por eso iniciamos aquí en San Sebastián, Cuagnopalan, mi pueblo, mi pueblo de origen, orgullosamente cuagnopalteco, entonces hoy por eso iniciamos aquí en Cuagnopalan, por supuesto vamos a ir a visitar a todas las comunidades, Cuesta Blanca, La Purísima de Bravo, Palmar de Bravo, por supuesto, San Miguel Chaltepec, el cerro ahí de la arena, necesitamos ir a sembrar igual arbolitos, hay que reforestar, por supuesto, todas las comunidades hermanas, hoy vamos igual a llevar algunos arbolitos allá arriba a Cuesta Chica, San Francisco Pileta, Samosoquillo, ayer hicimos un compromiso de que hoy estarían allá a más tardar a las 2 de la tarde, porque la gente está entusiasmada de que se lleve este tipo de beneficio hoy con Adán Silva y el Partido Verde para que regeneremos nuestro hábitat natural y ese es el compromiso, tener un municipio verde, vamos a tener una campaña verde, una campaña en beneficio de nuestros ciudadanos, de nuestros amigos y, por supuesto, de nuestros niños. Muy bien, pues, los acompañaremos a ver cómo hacen la actividad. Perfecto, arrancamos y gracias, Rosy, gracias a tu medio, gracias aquí al compañero que nos acompaña y, por supuesto, diputado, que este sea un compromiso en beneficio de las comunidades que conforman nuestro distrito y que, primeramente, Dios logrado el objetivo, no te olvides que hoy sembramos una esperanza, un árbol en beneficio de la ciudadanía y que va a ser para bien porque nuestro planeta, hoy es nuestro trabajo hacer el compromiso de que vamos a trabajar en beneficio de la ecología, en beneficio de todo lo verde que se ha perdido en nuestro distrito y, en especial, en Palmar de Bravo. Vamos a trabajar. A trabajar. Gracias. Bueno, pues, así es como dan su mensaje y vemos, desde luego, la actividad que se está realizando aquí está con nosotros el candidato a presidente municipal, también el candidato a la diputación local por el distrito 15. que, bueno, en este momento, pues, están haciendo su labor, como dice, poniendo el ejemplo desde casa, ya vemos que ya habían iniciado la actividad, por ahí ya algunos que ya sembraron y damos la vuelta para ver también la actividad que está haciendo con los jóvenes que se han unido a esta causa. Como pueden darse cuenta, pues, están ya reforestando este camino que va a Limones, se llama Paraje El Moral y hacerle el llamado y la invitación a toda la ciudadanía que transita por acá, que viene, pues, que cuide los arbolitos, que los respete. Por ahí vamos a ir a los otros lugares en donde nos comentan que ya han sembrado durante años anteriores y, pues, es así como se está llevando esta reforestación. Los invitamos a no violencia, por favor, eviten que sean bloqueados dependiendo de el tono de sus mensajes. Recuerden que esta información que les llevo, pues, es simplemente eso, información para que usted decida, pero por respeto a todos, a todos los ciudadanos, a todos los candidatos que en esta ocasión son muchísimos, son doce, pues, sobre todo por respeto a nosotros como ciudadanos hagamos de esto algo sano, que no sea violenta la información ni los comentarios, no a la violencia virtual, evítenme que a las personas que agreden demasiado, que se están pasando y subiendo de tono sus comentarios, pues, de alguna manera los tendrá que bloquear porque una de las obligaciones que tengo como periodista también es resguardar el orden social, la paz social de todos nosotros. Entonces, por favor, si va a manifestar en contra, que sea con respeto, si va a manifestar a favor también, que sea con respeto. Por favor. Gracias. Y bueno, pues, si vemos que son árboles ya de un tamaño considerable, que ahorita en estas fechas es muy apto para sembrarlos, estas fechas de lluvia, que ahorita ya hay suficiente jugo aquí en la tierra, por la lluvia que se manifestó en días anteriores, pues, bueno, esperemos que esto, esta iniciativa, independientemente del partido, independientemente si le vaya o no, pues, nos va a beneficiar a todos y ojalá lo pudieran hacer desde sus trincheras, desde su propia casa también, desde sus espacios, pues, ojalá ustedes también lo puedan hacer. Sembrar un arbolito, dos o tres, los que más pueda. Lo vamos haciendo bien, para que tenga mejor captación de agua, aquí teniendo la mejor captación de agua, así que tiene más un arbolito, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Alguien tiene uno grandecito? Vale, entonces, el cabello, ¿cómo? ¿Tres metros? Por ejemplo, este de 53 metros, se va dejando como es un pedro blanco, hay que considerar metro y medio, y lo bajamos entre otros bolillos, sería uno, el otro que va a ir, más o menos, y bueno, vamos a preguntarle aquí a un amigo que está muy activo, preguntarle qué le parece esta iniciativa, a ver, Alfredo, coméntanos, ¿qué te parece esta iniciativa? Pues, súper bien, ¿no? Pues, nos invitan nuevamente aquí a participar, y siempre estaremos participando en cuestiones que lleven a un provecho a nuestro municipio, a nuestra comunidad, en este caso, pues, nos invitan a una reforestación, la reforestación está haciendo sobre cedro blanco, se está haciendo un mecanismo de línea y tras bolillo, sabemos que el cedro blanco es considerado una especie adecuada a nuestro clima y a nuestro suelo, entonces se buscan ahorita el suelo, tiene muy buena profundidad, como podemos ver, encontramos una buena profundidad del suelo, el cedro, tiene un excelente tamaño, Rosy, tiene un excelente tamaño, entonces tiene probabilidad de sobrevivir. Ahora, la temporada de lluvias nos acaba de llegar, y hay que aprovecharla, porque si no aprovechamos la temporada de lluvias, se nos pasa, y cuando quiéramos reforestar, prácticamente, pues, muchas veces no sobreviven, o las reforestaciones no tienen mucho éxito, pero no es porque no lo hagamos bien, o porque no lo hagamos, sino porque la temporalidad de lluvias se nos pasa, entonces invito a la comunidad, a todo el municipio, a que participen en reforestaciones, ahorita que se nos vino el temporal, porque yo me daba yo cuenta que más o menos tenía como 10 años, que no nos llovía como ahorita nos está lloviendo, entonces, hay que aprovechar esa agua, hay que sembrar, hay que reforestar, desde nuestros patios, de nuestras casas, si tenemos tierras de siembra, aprovechemos en meter unas escortinas, rompevientos, siempre va a ser con beneficio a la comunidad, y pues también aquí apoyando a, ahora sí a los jóvenes, al candidato a diputado local que viene, ojalá, y yo siempre he dicho, pues, esto hay que aplaudirse, y de tal caso que llegara a llegar, a ganar, pues también decirle que haga iniciativas en cuestión del medio ambiente, que tanto falta nos hacen para nuestra región o para nuestro estado, incluso a nivel nacional, dado que nos damos cuenta que el medio ambiente ha sido muy olvidado, y eso nos perjudica como seres humanos, menos lluvia, los mantos acuíferos dilatan más tiempo en recargarse, entonces, pues debemos de poner nuestro granito de arena, y Rosy, a través de tu medio, pues les hago la invitación, desde la trinchera donde se encuentren, que participen, que reforesten, que reforestemos nuestras tierras, nuestro campo, y que sobre todo que aprovechemos la temporada de lluvias, para que tengan éxito nuestras reforestaciones, bueno Rosy, pues vamos a seguir dándole, gracias, muchas gracias, pues ya con esta explicación, que la verdad, muy amplia, pues creo que no necesitamos más, por aquí vamos a ver la brigada de los participantes, verdad, los jóvenes, que pues se unieron a esta causa, recuerden que si usted siembra un arbolito desde su casa, beneficia a todos los ciudadanos, así que ojalá lo pueda hacer, no importa que sea en domicilios particulares, siempre va a beneficiar esa, esa labor va a beneficiar a todos, así es que bueno, pues así se está llevando a cabo, miren, aquí vemos que padre, y ahorita pues también yo voy a sembrar el mío, porque también debo, debo de realizar la labor, siempre me ha gustado también hacer esta, este tipo de labores, no es la primera vez, a favor de la naturaleza, a favor del medio ambiente, no tire basuras, no tire basura, no desperdicie el agua, y bueno, siembro muchos arbolitos. Nos despedimos, candidato. Hola, gracias. Tantito. Tantito, pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias, gracias a tu medio informativo que nos acompaña, y darle a saber a la comunidad, a la ciudadanía, que ese es el compromiso de Dan Silva, mi compromiso es ese, que seamos una campaña verde, la campaña verde, que nuestra dirección, primeramente Dios, funcione en beneficio de nuestra naturaleza, y por supuesto, de nuestro pueblo, ¿verdad? Hoy pedirles la oportunidad que nos dejen de trabajar para sacar adelante esta problemática igual con el medio ambiente, ¿verdad? Vamos a volvernos más humanistas, vamos a cuidar la ecología, porque hoy si no ponemos atención en lo que pasa, después las consecuencias van a ser más graves. Hoy tenemos que trabajar por nuestro futuro, que son nuestros niños, por el presente que somos nosotros hoy en este momento, y que sea para bien. Excelente. Gracias. Y reiterar la invitación que nos hizo para ir a ver los otros árboles que ha sembrado. Claro que sí. Hace unos años, y que no precisamente está trayendo estos árboles para morir, como nos dice aquí nuestro amigo Alex. Ay, ese amigo Alex. Bueno, pues que se informe, ¿verdad? Se vale opinar, pero también se vale preguntar qué han hecho, ¿verdad? Porque muchas veces cuestionamos la vida o la semblanza de alguien, pero no vemos nosotros mismos. Hay que ver la paja en el ojo ajeno, y hoy el compromiso es este. Miren, aquí se está reflejando que hoy estamos iniciando, estamos sembrando un proyecto que va a ser en beneficio de Palmar de Bravo. Y las pruebas luego las vemos para que, pues por ahí te des cuenta de todo lo que hemos hecho de hace cinco, cuatro, tres, dos, un año, y en este año nos tocó, pues esta zona, ¿verdad? Y que el aprovechar el jugo... Claro, hoy que la naturaleza nos da la oportunidad en esta época, por eso siempre en este año, en cada año, en esta temporada, abril, mayo, es cuando los sembramos, y los árboles que sembramos hace un año hoy tienen esta altura. Los que sembramos hace dos años, pues ya tienen una altura de aproximada de tres metros. Entonces, con pruebas y con compromiso sí podemos sacar esto adelante. Con palabras, nada más lengua, no, y cuestionamientos, pues por supuesto menos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, candidato. Al contrario, excelente día. Y gracias, gracias a tu transmisión y por supuesto a Dan Silva, y aquí está el verde y el amor hacia nuestro planeta. Excelente día. Bueno, vamos a terminar por ahí con un mensajito que nos dé nuestro candidato a la diputación local por el Distrito 15. Que bueno, esperemos muy pronto también tenerlo en nuestras entrevistas. Muy bien, chavos, felicidades. Miren, pues ahí la creatividad de los chicos que están haciendo. Aquí el cajetito de estos árboles y... Bueno, ahorita vemos. Estamos ahora con nuestro mensaje final por parte del candidato a la diputación local. Pues, candidato, ¿contento con esta actividad? Demasiado, demasiado contento. A mí me ha encantado mucho ese tema social en la región. Hemos también con algunos jóvenes ayudado a nuestro planeta reforestando. Y feliz, feliz por la respuesta de la gente. Por, aparte, creo, muchos jóvenes en este proyecto interesados. Y es lo que tenemos que fomentar la reforestación en nuestra juventud, en nuestros niños, obviamente, para dejar y tener un mejor planeta. Feliz, estoy muy feliz. Qué buena respuesta. Muchas gracias. ¿El mensaje final para la ciudadanía que nos ve aquí en la región? Pues, a todos que consideren mucho ahorita votar por el Partido Verde, que estamos buscando, pues, una... Estamos buscando gente que quiera apoyar a su comunidad, a nuestro distrito. Quiero mencionarles que yo estoy para la diputación local en el Distrito 15, que abarca, obviamente, desde Palmar de Bravo, Felipe Ángeles, Quecholac, Tecamachalco, Huizcolotla y Llego Altepec. Y, bueno, hacer la invitación también que se acuerden aquí de mi compañero Adán en Palmar de Bravo, que voten por esta mejor opción, que tienen una gran oportunidad de tener un gran presidente municipal y que no pierdan esa gran oportunidad, que voten todo verde para estas elecciones del 6 de junio, que también se acuerden de su amigo Rubén Romano para diputado local. Y, pues, que nos echen la mano juntos, juntos, lo vamos a lograr. Soy un ciudadano como ustedes que hoy quiere ser su diputado local. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Pues así terminamos este video en vivo y comentarles que, bueno, es una excelente temporada para sembrar árboles y que, bueno, sí, ya nos comprometimos por ahí con el candidato que nos lleve a revisar las otras actividades que ha hecho en cuestión de reforestación, que no ha sido solamente de este año, sino de años anteriores y que sí, también me han invitado a ver cómo los riegan constantemente antes de entrar a campaña. Así es de que, bueno, quedamos con esa invitación en donde ustedes estarán observando el video de esa prueba en donde el candidato se comprometió a mostrarnos. Muchas gracias. Yo soy su amiga Rosy Barrientos. Hasta la próxima.